Muy buenas noches, primeramente. Así es, peleo el 18 de febrero, el sábado que viene aquí en Cancún. Muy agradecido por haberme invitado a esta bonita y gran ciudad que es Quintana Roo. Y sí, así es, voy a pelear y muy contento. Oiga, don Carlos y a ti, Pepe, ¿no les remuerde la conciencia? Miren la cara de este niño, se la van a desbaracar. No, pero arriba. Así él siquiera tiene cara de boxeador, pero este puede estar en Hollywood ahí junto a Brad Trillito. Pero le gustan más allá arriba, arriba del cuadrilátero, ahí es donde se demuestra. Mira qué pestañas tienes, yo me tengo que poner postizas y mira las tuyas. No, hombre, ay qué chamaco tan baboso, se me hace que no te guste estudiar. No quieres estudiar. ¿Estudias? No, no estudio. Ah, ya ves, mira. Ahí salió. Qué a gusto, ya salió el peine. ¿Y tienes más carácter? Me dedico al 100% al box, que es lo que me gusta. No, no, tengo novio. ¿No, nada? ¿Novio? Tampoco. No, pues también puede ser, ¿por qué no? Ya ves que ya nos salieron... Hoy se vale todo. Ya nos salieron futbolistas que le meten a todos los goles. Tienen gran portería. Así es. ¿Verdad? De este otro lado tenemos a don Raúl Jaimes. ¿Verdad? Estamos por acá, en la izquierda. Buenas noches. Y que usted está ligado a Oscar de la Hoya. Sí, trabajo con él y su empresa. Ha estado con él desde que empezó su carrera. ¿Allá llegó usted en las épocas ya de tranquilidad? No, pues ahora es un amor que hemos tenido en el boxeo que siempre, cada día da más. Y este, era, había una época donde Oscar era el peleador y hicimos todo posible para llegar, ayudarle a llegar a triunfar todas las metas que ha logrado. Y para ahora, con la empresa que tenemos, tenemos nuevos metas que tenemos que lograr con nuestros peleadores que tenemos. ¿Y tienen buenos peleadores? Pues estamos creciendo cada día. ¿Tienen tan buenos como los que tiene Pepe? Ah, pues... Sí, claro, ellos tienen la fortuna de... Pues que en Estados Unidos, las bolsas que les han garantizado a sus boxeadores, como Floyd Mayweather, El Canelo, Terrile Morales, La Zorrita Soto, Pablo César Cano, es una gran empresa, para mí es la número uno en el mundo en este momento. Sí. La de Golden Boy, sí. Raúl Jaimes es el vicepresidente de la empresa. Para nosotros es muy importante porque hicimos una gran alianza, hicimos una gran alianza, hemos construido eso, hemos venido trabajando algunos años atrás y hoy la estamos viendo consolidada. Así que el que va a beneficiarse de esta gran alianza, por supuesto que es México, es Quintana Roo y sobre todo en la sede que es Cancún. Esa es la visión, el objetivo de crear de Cancún una ciudad alterna a Las Vegas para este tipo de eventos, que quedó demostrado que la gente viene a disfrutar, la gente quiere venir a ver peleas de calidad como las que presenta Golden Boy. Bueno, yo no recuerdo, ¿has invitado a Óscar de la Olla? Sí, ya he estado aquí en varias ocasiones con nosotros, el 5 de noviembre. Yo me acuerdo que él estuvo metido en algunos escándalos, pero no me acuerdo en cuáles. Yo también no me acuerdo. ¿Verdad? No, yo tampoco. Más nos vale no acordarnos. No, pues no, para nada. Sí, estuvo el 5 de noviembre, estuvo aquí con nosotros, una pelea que hicimos en el Centro de Convenciones, que la transmitió HBO, la transmitió para el mundo y Televisa, para México y América Latina. Lo importante de esta alianza con Golden Boy es que precisamente traemos las grandes televisoras. Para darte un ejemplo, la pelea del próximo sábado la va a transmitir Fox Sport Internacional en vivo, va a la función de box para todo el mundo. Eso, si algún gobierno quiere pagarlo, no hay presupuesto que te alcance, pero a través del boxeo podemos lograrlo. Oye, estos de Fox Sport están ya interesadísimos en nuestra entidad. Ya ves que también estuvieron en el aeroshow de Eduardo Toledo. No, 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 están, pero de verdad es que les interesa mucho esta península. El presidente de la televisora, ¿eh? Sí, cómo no. Sí, lo vimos, de hecho lo vimos, estuvimos ahí viendo el desarrollo del evento, muy extraordinario, la verdad es que lo felicito al ingeniero, mi respeto, buen trabajo. Y eso es lo importante, ¿no? Garantizar que estos espectáculos sean transmitidos fuera de nuestras fronteras y dentro también. Entonces Televisa se encarga de que sea dentro de nuestro país y las televisoras internacionales fuera de. Esa es la gran estrategia, el resultado positivo que buscamos tanto Golden Boy como Cancún Boxing. No. 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 No.